Estás tú Universo Ideal, mi disco reciente que lo terminé el año pasado y bueno, vine a promocionarlo y se contrató con Warner Chappell y bueno, mi idea siempre fue venir para México para poder promocionarlo aquí también. Así que bueno, muy feliz de estar aquí con ustedes. Dime, Luciana, ¿cómo inició tu pasión hacia la música? Dime. A ver, mi pasión nació conmigo. Vengo de una familia de músicos, mi papá fue folclorista. Mi hermano guitarrista y bueno, crecí en papá de todo eso y bueno, di mis primeros pasos, como te decía, muy chiquitita, desde los 5 años, cantando, haciendo shows, festivales, que se llaman allá, ¿no? Bueno, inicia con mi familia en realidad. Creo que nace conmigo, yo lo traigo, de mil vidas. Creo que de mil vidas soy cantante. ¿Cuál fue tu primer sencillo? Mira, el primer, tuve un sencillo después, tuve mi primer EP, que fue en el 2012, que se llama En Mí, que hay cuatro rolas, que se dice acá en México, rolas, canciones. Una de ellas estuvo postulada para los premios Gardel, que en Argentina es bastante importante. Incluso Universo Ideal ahora está postulado para Martín Fierro de este año y quizás Latin Grammy de este año, vamos a ir. Fuiste a grabar una vez un disco con tanto valor que ibas embarazada y con una fiebre tan fuerte. Dime, ¿cómo estuvo eso? Era muy pequeño, estaba embarazada de mi primera hija, Jazmín. Tengo tres, que mando saludos. Jazmín, que tiene 17 años, Joaquín tiene 12 y Alma, que tiene cuatro, la más pequeñita, que quedó con sus abuelos. Y sí, estaba embarazada de Jazmín con 20 años y fui a grabar en una sola toma del Cielito Record, que del Cielito era lo más en ese momento y fuimos seleccionados para hacer un compilado. De ese compilado surgió Estelares, no sé si acá se escucha u otras bandas más, pero bueno, estuvimos ahí grabando y yo quería hacer una toma más y no me dejaban. Una con una quedó. Aparte del disco, dime, ¿qué más hay? O sea, ¿estreno otro nuevo disco? ¿Qué esperamos de Luciana? En realidad hay mucho de... El año pasado hice muchísimas cosas, se estuvo gestando todo lo que es, lo que vieron ustedes, que es la banda con la cual estoy trabajando y la idea de la puesta en escena de lo que es Universo Ideal. Terminé el disco, o sea que recién lo estoy promocionando este año a full, muchísimo, así que tengo mucho por delante. Todavía tengo que hacer que mi Universo Ideal llegue a todos lados. Es de Argentina, es de México, es de donde sea. De Argentina para el mundo. De Argentina para el mundo. Y bueno, México es el primero que me recibe muy cálidamente. En cada nota que he hecho, la verdad que me han tratado muy bien y les ha gustado mucho. Universo Ideal es eso, es esa energía que por ahí ustedes percibieron en el recital, que es natural porque amo lo que hago. Y cuando uno se puede dedicar a hacer lo que ama, creo que eso se transmite. ¿Tú escribes estas canciones? Sí, sí, sí. Generalmente yo escribo, hago melodías y en este disco, bueno, hay algunas canciones que compuse junto a Leonardo McLean, que es mi guitarrista de Argentina. O si te querina, que es mi productora artístico también, Isagua, que es la socia, también tengo temas de ellos, soy intérprete también, ¿no? ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? Mirá, pueden encontrarme en Twitter, que es Luciana-Sosa o Luciana Sosa directamente en Facebook, directamente así. O en YouTube pueden ver mi videoclip que se llama Eres Tú, así que bueno, así estamos. ¿Te quisieras agregar algo más? Simplemente agradecer a toda la gente bonita que desde que llegué me ha ofrecido toda su amabilidad y su tiempo y amistad, a mis amigos de Tropical Forever, a Elipses, con el cual hice un tema Aftershock, en versión argentina es Afterche, al cual seguramente vamos a ver el video. Así que bueno, cariños a todos, a todos los mexicanos. Ah, pero tengo que decir algo antes. ¿Puedo decirlo? Relaja la raja.